Saludos y bienvenidos a Fútbol México Femenil, donde vamos a platicar de los últimos refuerzos oficiales que se han dado dentro de esta liga y algunas noticias más de la Liga MX Femenil. Así es que quédense hasta el final para que no pierdan detalle, porque platicaremos de Pachuca, Juárez y Chivas Femenil. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una futbolista que se formó en el equipo de Tijuana y que ahora se le abre la posibilidad de llegar a Pachuca Femenil. Así es que son tres, tres las nuevas jugadoras que se incorporan al equipo dirigido por Juan Carlos Cacho. Mientras tanto, Bravos de Ciudad Juárez, Bravos Femenil, Juárez Femenil también ha anunciado a un refuerzo. Se trata de la portera Natalia Acuña, de 20 años de edad, que ha militado ya en varios equipos de la Liga MX Femenil, seleccionada nacional con límite de edad. Pasó por Tijuana, pasó por Querétaro, por el equipo de la América y ahora llega a formar parte de las filas de Juárez Femenil. Una manera de anunciarla muy particular por parte del equipo fronterizo, justo vamos a ver. Mientras tanto, el día de hoy, Chivas Femenil enfrentará a Santos Femenil. De hecho, el partido se disputa en estos momentos mientras grababa este video. Ya están por allá las chicas del Guadalajara en un duelo más de pretemporada. Recordar que en el pasado le ganaron al Atlético de San Luis 5x1 y ahora buscarán un buen resultado contra unas guerreras que consiguieron dos buenas victorias en su gira por McAllen, Texas, allá en Estados Unidos. Entonces, más tarde en el canal, para que estén al pendiente, subiremos las incidencias del Santos contra Chivas de pretemporada. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.